Retornamos a la Ciudad de la Unida para saber si el problema de la basura había sido superado, pero nos encontramos con que el problema continuaba. La basura estaba allí, claro que no era la misma. Inescrupulosos la habían vuelto a depositar en la mencionada esquina. Milton Sarkos nos detiene en nuestra marcha para lamentarse del problema. Sigue normal, yo insisto en que los recolectores hagan el recorrido adecuado. Cuadra a cuadra, que ellos van directamente al botadero a recoger, y eso no debería ser así. Por eso es que la gente, como el recolector, claro, va y fácil y le posita. Vienen a recoger solamente en la esquina, no es como que vayan de cuadra a cuadra, cosas que antes sonaban la campana, uno salía a la puerta de la casa y a la basura. Ahorita no, toda la gente va y bota directamente allá y van a recoger directamente ahí al botadero, y no debería ser así. Insisto en que mande el señor alcalde a hacer un recorrido normal de los basureros. Eso insisto y que quede claro, y una vez más le pido eso al alcalde. Sarkos añadió referente a las luminarias del sector de la Ciudad de la Unida. Las luminarias le han puesto una cada dos postes, un foco cada dos postes, y de nosotros muy distante. Uno sale afuera en la casa y eso es oscuro, por ahí hay buen robo en las esquinas. Y todo eso debería tomar en cuenta el señor alcalde para que pongan las luminarias más seguidas, o sea, en cada poste una, como de dos postes, cruzando dos postes, eso está oscurísimo, eso por ahí. Es decir, que salir de las noches es un verdadero peligro. No hay una confianza ni para las bebés, a veces que son pequeñas que vayan a estar sentadas afuera, o mi señora, mi hija, porque no tiene su familia, ¿no? De repente pasan por ahí, están con sus teléfonos, y hay veces pasan, uno no sabe ni quién es. ¿Y otra que la presencia policial es nula por acá, o sí vienen los policiales? Sí van por ahí, pero no es como que vayan más seguido. Sí pasan por ahí de vez en cuando, para qué les voy a decir, pero más necesitamos el recolector de la basura y la luminarias. La basura y la falta de luminarias en el sector de la Unida son los problemas que más le preocupa a sus moradores. Vicente Peso, Telemilagro. La basura y la falta de luminarias en el sector de la Unida